Suba de combustibles Las petroleras aumentaron el costo de sus combustibles un 5% promedio en todo el país. Llegó el famoso día jueves donde se establecían los aumentos. En Río Cuarto hay diferentes precios según la estación de servicio, pero los valores para la nafta super van desde 53,39 pesos a 57,17. Así es. Bien. Bien es una manera de decirlo, no es que esté bien el aumento. Provincial, femicidio seguido de suicidio. Una mujer fue asesinada por su esposo y luego el hombre se habría quitado la vida con la misma arma que utilizó para matar a la mujer. El hecho se produjo en la localidad de Belville, en la calle Ricardo Aravena, del barrio Praderas del Sur. A nivel país, economía popular, el presidente electo Alberto Fernández visitó la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. La economía popular llegó para quedarse, enfatizó el mandatario electo ante la iglesia y los dirigentes de distintas agrupaciones a quienes les anticipó que serán parte de su gobierno.